Partimos esta nueva cápsula a partir de la modulación de banda lateral doble, entendiendo que es simplemente una traslación espectral de ida y de vuelta, esencialmente con la misma operación de multiplicar por una sinusoide. O sea, el modulador y el demodulador de banda lateral doble es muy parecido salvo por un filtro. Y lo importante es notar que se asume que el demodulador tiene la capacidad de producir una sinusoide que está completamente sincronizada en fase y frecuencia con la sinusoide del transmisor. ¿Sí? Y lo que queremos analizar es, bueno, ¿qué es lo que pasa si es que eso no ocurre? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y cómo podría ser que ello no ocurra? Entonces, pensemos en números. Supongamos que, un ejemplo, se tiene una transmisión de banda lateral doble con su presión de portadora con frecuencia portadora 100 MHz. 100 MHz es justo el centro del dial FM, de la radio FM, son frecuencias de uso diario, aunque, ojo, la modulación que se usa en el dial FM es FM, frecuencia modulada. Es otra modulación que ya vamos a estudiar, pero pensemos de que, en vez de usar frecuencia modulada, se usa esta modulación de banda lateral doble en esa misma banda de frecuencia. Entonces, sabemos que la velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo y sabemos que la longitud de onda de una transmisión a 100 MHz es C partido por la frecuencia portadora es igual a 3 por 10 elevado a 8, partido por 100 por 10 elevado a 6, entonces esto es igual a 3 metros. Implica, por ejemplo, que un cuarto de onda es 75 centímetros. Ahora, menciono esto para que nos imaginemos, por ejemplo, una situación en la que tenemos una pequeña montaña, el Cerro San Cristóbal, sobre el cual se monta una torre, y sobre esa torre se monta alguna estructura de antena que emite su transmisión en dirección a la ciudad. ¿Sí? Y supongamos que en la ciudad plana, en alguna parte hay un vehículo en la carretera, es un vehículo azul, pero podría ser de cualquier otro color. Y este vehículo tiene su pequeña antena receptora de radio y viene el conductor escuchando música en 100 MHz. Entonces, lo que ocurre en estricto rigor es que hay una onda sinusoidal que se propaga por el espacio, cuya frecuencia es 100 MHz y cuya longitud de onda, vale decir, la distancia que hay entre dos crestas, dos valles, son 3 metros. ¿Sí? Supongamos que este vehículo se mueve con una velocidad de 100 km por hora en la carretera en dirección directa hacia la antena de transmisión y supongamos que para efectos prácticos la antena de transmisión está al mismo nivel del auto. Es todo colineal. ¿Sí? Estamos en un mundo de una sola dimensión. ¿Ya? Entonces, hagamos el siguiente cálculo. La velocidad del móvil La velocidad del móvil es 100 km por hora kilómetros por hora por hora multiplicado por 1000 partido por 3600 metros por segundo da más o menos 27,7 metros por segundo ¿Sí? Y el tiempo que requiere este vehículo para recorrer un ciclo y esto lo voy a dibujar por ejemplo con ¿Qué color no he usado? Por ejemplo, con color rosado ¿Sí? El tiempo que necesita este vehículo para recorrer un ciclo más de 3 metros viene dado por T sub cero digamos T sub ciclo ¿Sí? Viene dado por la distancia que son los 3 metros dividido por la velocidad que son los 27,7 metros por segundo y el resultado es igual a 3 creo que aquí hay algo que se puede simplificar fácil 3 partido por 100 por 1000 partido por 3600 ¿Cuánto? No, debiera ser cuatro veces eso Entonces tenemos esto se da vuelta tenemos 3 por 3600 No he hecho el cálculo en la cabeza partido por 100 por 1000 son 10 elevado o básicamente dividido por 1000 porque votamos esos dos 3 por 36 da 100 da 90 3 por 6 18 da 98 ¿Sí? Entonces da 98 partido dividido por 1000 igual 98 milisegundos o sea en 98 milisegundos el vehículo que se mueve a 100 por hora recorre un ciclo más de la portadora lo calculé mal a ver 90 más 18 correcto 108 gracias da 108 milisegundos entonces en un décimo de segundo en un décimo de segundo el vehículo recorre un ciclo más de la portadora ahora lo podemos plantear al revés podemos decir que podemos preguntarnos cuántos ciclos más de la portadora recorre este vehículo en un segundo ¿Sí? Entonces ¿Cuántos ciclos más de portadora recorre el vehículo el móvil en un segundo ¿Sí? Bueno por supuesto la respuesta es 1 partido por T0 que es igual a 1 partido por 98 perdón 108 por 10 a la menos 3 entonces es más o menos un centésimo por mil más o menos 10 ciclos adicionales más o menos aproximado ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? es que si volvemos a esta figura desde el punto de vista de las oscilaciones que ve un móvil que no se mueve cuya velocidad es 0 a un móvil que se mueve a 100 km por hora ese segundo móvil ve una frecuencia portadora que no es de 100 megahertz sino que es de 100 megahertz más 10 ciclos de 100 megahertz y 10 de 100 millones 10 hertz se corrió un poquito la frecuencia portadora porque dentro de un segundo de tiempo vio a la portadora oscilar más frecuentemente es un pequeño corrimiento Doppler este es el origen del corrimiento Doppler ¿si? formulado en forma extremadamente simplificada pero en nuestro modelo de una dimensión correcto ¿si? la conclusión entonces es el móvil d fc igual 100 megahertz más vamos a definir fd definido como 1 partido por t0 hertz b en el fondo una portadora déjenme mover eso b una portadora a ver b esa cantidad de oscilaciones de la portadora la portadora coma es decir una portadora de fc prima igual fc más fd hertz cuando tienes comunicaciones móviles donde las distancias relativas entre transmisor y receptor cambian con el tiempo se observan pequeñas modificaciones de frecuencia ahora esas modificaciones de frecuencia tienen una cantidad importante de consecuencias en telecomunicaciones una de ellas tiene que ver con propagación inalámbrica no la vamos a estudiar acá pero la otra consecuencia tiene que ver con nuestro punto de partida y nuestro punto de partida fue preguntarnos qué es lo que ocurre si es que esta portadora no tiene una frecuencia fc exacta o más bien nos preguntamos o más bien dijimos la demodulación de banda lateral doble de la forma que la formulamos requiere que la portadora del receptor esté en perfecto sincronismo de frecuencia y fase con la del receptor y lo que estoy planteando es que tan pronto hay movilidad el receptor puede tener un cristal oscilador perfectamente sincronizado a fc pero por el puro hecho de que se está moviendo va a observar como si el transmisor hubiera tenido otra frecuencia entonces no solo ocurre sino que lo común es que transmisor y receptor no tengan sincronismo perfecto ¿si? las consecuencias de eso es algo que tenemos que estudiar ¿sí? lo común